A doña Bonnie, yo la conocí, wow, habrá sido en el 2016, 15, algo así, el primer desfile de color y entiendo que fue en la feria de diseño de Augeboga, ¿verdad? Que lo hicimos frente al mil y lo que me gusta doña Bonnie es que siempre ha dicho que sí, me regaña pero me dice que sí, ¿verdad? Y creo yo que eso es algo a lo que todos debemos aspirar a no ponernos límites y simplemente lanzarnos, ¿verdad? A hacer todas estas cosas que hacen crecer nuestro país, ¿verdad? En cuanto al arte, en cuanto a la moda, cómo nosotros permitimos que evolucionemos, ¿no? Desde tener una pasarela pequeña a poder estar en este salón tan bello con creaciones hermosas, ¿no crean? Así es. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta. La idea de este conversatorio de hoy es poder entender cómo ha evolucionado la moda y cómo ha ido creciendo en Honduras. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia de la moda en Honduras. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo se miraba hace 30, 40, 50 años la moda? Bueno, quiero comenzar diciéndoles que la mujer hondureña siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy bien vestida. En realidad, por aquellos tiempos, yo tengo 53 años de casada, por ahí. Hace 60 años la mujer siempre se vestía, hondureña siempre se vestía muy bien. Pues primero venía ropa extranjera, que se compraba cuando salían al exterior las damas, pero también hubo mujeres muy atrevidas, diría yo, que traían sus telas para que las modistas de aquel entonces les confeccionaran su ropa. Quisiera mencionar a la dama que aquí nos acompaña Irma de Maradiaga. Irma, tal vez si se para. Un aplauso. Estos vestidos que tenemos en los maniquís, estos de mi lado izquierdo, son de Irma. Me apasiona ese vestido que lleva pantalones a la rodilla, bombachos. Y eso se lo confeccionó, esos vestidos y estos también, estos dos negros, se los confeccionó una modista que se llamaba, se llamó Toñita Fuentes. A Toñita Fuentes sus padres la mandaron a estudiar a París. Antes también se estilaba que los padres enviaran a Europa a estudiar a sus hijos. Y si ustedes se acercan van a ver el detalle. Y tan actual ese pantalón con ese, como abrigo. Mírenle las mangas. ¿Qué año podríamos decir que se hicieron esos 50, 60, la década por lo menos? Ha de haber sido 48, 50. ¿Verdad, Irma? ¡Wow! Entonces, Irma tiene siempre su colección muy bien guardada. En algún momento quisimos hacer el Museo de la Moda de Honduras, pero siempre ha habido limitaciones. Pero esa ropa de Irma es excepcional. Sí, así veo. La verdad es que podrían haber sido confeccionadas hace poco. O sea, a simple vista se ven como tan bien preservados, pero también aparte de eso, la moda, pues. Creo yo que cualquiera... Es muy actual. Cualquiera podría andar una de esas piezas ahorita y no se vería atemporal, ¿no? Exacto. Eso me parece como... Ese vestido negro, esa manga, está bordada a mano, en canutío. Eso es algo de alta costura. Sí, cuando terminemos, tal vez siéntanse libres de acercarse, ¿verdad? Y apreciar estas piezas. Qué interesante, ¿no? Cómo se trabajan esas técnicas. Y ahí es donde quiero que miremos como algo que quiero resaltar es la diferencia entre un traje bien hecho de alguien que trabaja en moda, que trabaja confección, que entiende el arte de la costura versus algo que uno puede comprar en una tienda que se deshace el ratito y que también la moda pasa, ¿no? Así es. Y también quiero comentarles que en aquel tiempo, bueno, en los 40, 50, en todas las casas de Honduras había una máquina de coser. Creo que todos recordamos. A ver, levanten las manos, ¿quiénes jugaron con la máquina de coser en la casa? Todos hicimos fininos en la moda. Yo me acuerdo de soltera todavía hacerme vestidos con los patrones de burda o los patrones que venían, venían en un sobre. Les traje esta cajita, que esta caja era de doña Concha Moncada, que es la madre de Claudio Moncada, tal vez alguno de ustedes conoce a Claudio, y era la caja donde ella guardaba sus hilos que veía y sus agujas. Se usaba también para las bordadoras. Habían clubes de bordadoras. Y ha sido interesante la historia de la moda en Honduras, y no lo tomemos como algo pasajero o banal. Es muy importante, porque es parte de la identidad del hondureño. Es historia. Lástima que siempre se queda en historia oral. No hay libros en donde podemos ir a buscar, ir a investigar algo. Pero platicando yo con Irma Maradiaga, por ejemplo, he hablado también con Miguel Caballero Leyva, que todos lo conocen, creo yo. Qué interesante es toda esta historia cuando comenzaron las tiendas de ropa, las boutiques. Por ejemplo, vino, la primera boutique fue chicas, que traía ropa extranjera, y también ropa, ella confeccionaba ropa. Hubo varias señoras, digamos, de, podemos decir, de sociedad, que trataron de, hicieron moda. Ahí por los ochentas, estuvo la tienda de, extra, la tienda de Pilar Casanova. Bueno, Pilar hizo mucha moda, según Caballero Leyva, él trabajó mucho con ellas, y pues se distinguió siempre Pilar, porque también puso una escuela de modelaje. Ella tuvo una escuela de modelaje para niñas y jóvenes. Sonido. Y de etiqueta. Sí, es bien importante todo esto y poderlo recordar. Pilar es, bueno, la tía de, la tía del set Casanova y de, de Gigi y de Patti, que ustedes conocen, de San Honoré, que también después ellos pusieron la perfumería, que han dedicado a, fragancia se llamaba, creo que todavía se llama lo de ellas de, traje chepe porque, ¿saben qué? Hay cositas que se me olvidan. Es como, yo creo que ahorita podríamos como dar una, es un buen momento para introducir la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se miraban esos primeros shows de moda en Honduras? ¿Cómo eran esos eventos? Bueno, me cuenta Miguel Caballero Leiva, que a él lo mandaron a estudiar a Brasil, y lo que él estudió fue farándula, ese tipo de cosas, y él fue el primero que empezó a hacer pasarelas de moda. Hacía pasarelas por las tiendas, las boutiques que ya existían, hizo mucha coreografía y todo eso, y recuerda mucho también de esos tiempos. En aquel entonces teníamos la, o sea, ya cuando se introdujo aquí a Honduras, ¿era la pasarela como las que vemos ahora en estilo moda, en fashion, en los eventos de agua, o era como los shows que inició Chanel y Saint Laurent, que era, verdad, más… Había mucha influencia de Europa, porque venían las revistas europeas, venía Burla, que era alemana, y pues teníamos influencia europea, y ven esos vestidos de Irma, pues son al estilo europeo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Sí. Allá por los 67, 68, estaba la señora doña Mercedes Mejía Leiva. Ella era modista y se fue a estudiar a Puerto Rico. Era una… también hizo moda muy fina, ella, y tenía también una escuela de moda, de costura. Creo yo que esos espacios siempre han sido muy importantes, por eso, la verdad, aprecio muchísimo el que todos ustedes han venido acá, porque nosotros ahorita estamos reactivando esos cursos de costura que ahora nos empezó a pasar, ¿no? De que cómo cuesta encontrar a alguien que costura. Eso le pasa a nuestros diseñadores, a nosotros mismos. Si necesitamos que nos hagan un traje, es como, qué difícil, ¿dónde encuentro? ¿Dónde está esa señora? ¿Verdad? Que nos lo puede hacer. Y eso es bien importante, poder contar con esos espacios, ¿no? Bueno, hablemos de los primeros diseñadores hondureños. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo influyeron en la moda local? Bien. Aparece Pedro Alarcón. Que dentro de poco lo vamos a ver. Que Pedro fue a estudiar a México y a Estados Unidos. Fue de los primeros que salió a estudiar y se mantiene activo siempre. Vigente. Vigente. Y por los 50 estaba Doña Concha Moncada, como dije antes, la madre de Claudio Moncada, que también ha hecho moda. Y hay muchos nombres que estaban en diferentes departamentos del país. Hubo En Progreso, hubo hasta en Ocotepeque, gente que costuraba muy bien. Estaba Eduardo Zabla en la ceiba, que más se dedicó a los vestidos de las mises. Sí, los reinados. Los reinados. Yo recuerdo inicios de los 2000, porque lo conocí porque la hermana de una compañera mía, o sea, yo estaba en séptimo grado, era una niña, pero ella había sido, no era un misi, sino la reina del carnaval, creo que era, porque él también hacía eso. Ah, de la feria, Isidra. Sí, entonces, y él era, se ha caracterizado por ser como muy estricto. Sí, muy estricto, les enseñaba a caminar a las modelos, a las mises. Muy bien, pero remontémonos a los 50, 60, estaba Doña Concha. Ahí aparece también Doña Emilia Landa de Bartales, que era hermana de la que conocemos, de Elvira, que es la que conocemos como Muñeca. Muñeca y su hermano Alejandro, Alejandro bordaba exquisito, hacía unos bordados increíbles y ellos eran también, hacían ropa de mucha fantasía. El maniquí blanco, tiene un vestido que lo confeccionó Muñeca. Ese vestido es mío, notes el cuerpecito. Y eso fue, hará 20 años de ese vestido. Y Doña Emilia, su hermana, en el año, yo me casé en el 69, y Doña Emilia me confeccionó mi traje de novia. Me bordó hasta los zapatos. O sea, era gente exquisita, de verdad, con un acabado perfecto. Ellas, a veces, cortaban la tela, te la ponían en el cuerpo y ahí cortaban. O sea, no con patrón, sino que en el cuerpo de uno. Aquello era increíble, pues. Todo un trabajo artesanal también, que esa parte se nos olvida, ¿no? Que es lo hecho a mano, el detalle, ¿verdad? De cómo se trabajaba cada pieza. Y que nunca, jamás, lo va a tener una pieza elaborada en masa, ¿no? O sea, esos detalles se escapan. No quiero que hacíamos, hasta que termine de contarles sobre ese vestido, porque se le escapó lo de la tela. Ah, porque me lo contó y me pareció increíble. La tela es de dos manteles. Vino a, antes Casa de Oro traía cosas de casa y cuando yo vi eso, eran como caminos de mesa. Y yo dije, esa tela, esos dos me los voy a comprar porque me voy a hacer un vestido con él. Este, ahí como por los años ochentas, apareció también Carretones, que era de Luisa María Willingham. Luego, Luisa María le vende a Viveca Caldero, que es la mamá de Carmen Danzio. Que ahora es diseñadora. Exacto. Le vende Carretones y la convierte en folio. Viveca, una chica con mucha creatividad y también traía accesorios del exterior. Muy linda, muy linda la tienda. También estaba Cecilia Lardizaba. Cecilia Lardizaba puso una tienda que se llamó Trapos en el centro y hacía ropa también. Esas eran las boutiques de aquel entonces. Que tenían como el área donde le confeccionaban y la ropa que no podía comprar. Exactamente. En realidad, la época de los diseñadores comienza en los noventas. Que es ya cuando Pedro está arrancando su carrera, creo yo que está. Bueno, él ya llevaba un rato confeccionando. Y de ahí entra Jojo y Miguel. Y Miguel. ¿Verdad? Miguel Chon tiene 28 años de carrera. Ajá. Y él comenzó también con unas tiendas que había puesto Mendels, pero que no se llamaban Mendels. También vino a Teucigalpa una tienda que se llamaba Italia. Que confeccionaban ropa tejida al estilo italiano. Era lindísima. También estaba la tienda de Doña Elia Baloni, que estaba en el centro, allá más cerca del barrio abajo. Ella traía todo italiano. Traía zapatos. Traía una marca que se llama Luis Españoli. Que ahora Luis Españoli en Italia es carísima. Pues ella traía ropa. Por eso digo que la mujer hondureña siempre se vistió muy bien. Porque no sé cómo teníamos acceso a tanto al exterior, porque no existía en las redes sociales. Y estaba la Casa Uler, que era alemanes. Sus dueños eran alemanes. Bueno. Y también River y compañía vendía ropa de calidad. Y siempre andábamos de verdad muy bien vestidas para la ocasión. Creo yo que incluso al sol de hoy se puede ver la diferencia con nuestros países hermanos, ¿no? Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Si uno, incluso Panamá, Costa Rica, si uno mira a la mujer hondureña, de verdad tiende a elevarse un poquito más. Atreverse también con la moda. Cuando uno va a una boda, por ejemplo, uno mira esos diseños, ¿verdad? Cómo la gente de verdad se arriesga y se arregla. Así es. ¿Verdad? Claro. Es especial. Sí. Ahora, estas tiendas que estaba mencionando ahorita, ¿qué impacto cree usted que tuvieron en la moda actual? Pues como todo fue el comienzo y el auge, digamos, en el caso de Miguel Chong, que me lo contó, pues que trabajó con Pilar Casanova, trabajó con la familia esta, Mendel Satala, y después él decidió tener su negocio propio. Entonces, pues, de una u otra manera era un impulso para la creación, la moda creativa, ¿no? Sí, que ahora, pues, ya lo hemos visto cómo ha crecido, ¿no? La red de diseñadores que hay es inmensa, ¿no? Ahora, regresando un poquito a las modistas, ¿no? Que creo yo que es realmente quien le dan ese impulso a los diseñadores. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel de las modistas en Honduras a lo largo de los años? Pues, de verdad, muchos diseñadores actuales me han pedido que yo les muestre por dentro la ropa que a mí me hacían, porque de verdad quieren ver lo bien hecho que estaba la ropa. Claro, como el corte, la confección, ¿verdad? Sí, el estilo de los botones forrados siempre estaba. Ahora cuesta que te forren un botón, pero antes era obligatorio, era… Son detalles que uno puede notar en la ropa de antes. Miguel ha tenido mucho éxito, mucho auge, ha expuesto en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y sí, él ha sabido exponer bien sus piezas. Y también aparece Yo-Yo Barrientos, que es un referente de la moda en Honduras también, y muy creativo. Y luego creo que ha sido maravilloso que Unitec haya puesto la carrera de diseño de moda. Porque eso hace que los diseñadores, que eran empíricos, ¿verdad? Porque muchos son empíricos, pero lo han sabido hacer, tal vez por el referente de antes que tenían. Gabi Zelaya fue a estudiar a París, diseño de moda. Hay muchas chicas que se han ido a estudiar SCAD, diseño de moda. A veces es una lástima, me he fijado en esto, que regresan a Honduras y no se dedican a lo que estudiaron. Bueno, sí, es que eso también es el comercio, ¿no? Cómo tenemos centros comerciales o tiendas que ofrecen, obviamente no ofrecen calidad, sino precio. Entonces, ahí es donde está esa parte que nosotros necesitamos impulsar a la gente a que uno se trata de encontrar nuestro estilo propio, ¿verdad? Como poder venir y tener piezas como estas, completamente atemporales, porque reflejan un estilo. Entonces, uno las puede tener por años y tal vez sean un poco más costosas, pero es una inversión que uno está haciendo. Creo yo que así es como deberíamos de ver la moda. En realidad, sí es una inversión hacer moda en Honduras, es una inversión. Por eso es que hay que tener, hacer también, preta por ter, para que poderse, no siempre estar haciendo moda exclusiva, porque no hay suficiente mercado para ello. Sí. ¿Ves? O sea, hay épocas. Por ejemplo, ahora los proms, entonces los diseñadores tienen que aprovechar esta época, las fechas de Navidad, fechas así, que pueden hacer otra clase de ropa, ¿no? Sí, para ir a trabajar. Ropa de vestir. Para ir a trabajar. Bueno, hablando de eso, ¿cómo cree usted que ha evolucionado la moda? Vamos a partir de los años 50 a 2024, ¿verdad? Estamos ahora, ¿cuál ha sido esa evolución en cuanto a como lo que la gente se pone o lo que vemos en las pasarelas? ¡Qué bella la mujer dentro! Sí, ella es Shirley López, es una de las diseñadoras de nuestro colectivo, asumo yo que lo que anda... Hola, Shirley. Le vi a Donia Boni que se me distrajo, porque sí está bien... ¡Párenme, Shirley, para que miren por qué! Ella vino vestida como la realeza. Ella es una diseñadora que obviamente enaltece la cultura garífuna, estoy segura que se traje de ella porque lo noto, su sombrero, ¿verdad? Su bolso. Ese es un ejemplo muy interesante de cómo ella no deja la raíz de la cultura garífuna, pero lo trajo al tema de hoy, ¿no? Y es una manera bien interesante de cómo utilizar la moda. Divina, divina, divina. Pues le decía, ¿cómo ha evolucionado lo que mirábamos en las pasarelas o en las tiendas de antes a ahora, no? Bueno, muchísimo, porque además ahora en la carrera de diseño pues hay varias ramas, ¿no? Hay varias ramas, hay diseño de moda, diseño de escaparates, vitrinas, toda clase de diseño, ¿no? Y eso es muy bueno porque es una industria. Sí. Bueno, mi carrera, administración de empresas de moda y lujo. Exacto. Que ya es la parte, que la administración es muy importante también, ¿no? Porque es que, o sea, tiene uno que entender también cómo funciona porque no es lo mismo vender una barra de pan que vender, ¿verdad? Claro. Una pieza, ¿no? No es fácil vender moda. No. Para nada que es fácil vender moda. Y quererle decir a un cliente, una clienta, que esto le va bien o que no se sabe cómo decirle, no se lo ponga, es difícil, ¿no? Y que acepte que no quiera, que un diseñador no le quiera hacer una copia de una revista, un diseño de una revista. Antes era, yo tengo una tía que todo lo que se ponía Lady Diana, la princesa Diana, ella se lo hacía, ¿verdad? Que eso también la revista, yo recuerdo mi abuela también era una que se vestía muchísimo con ropa de revistas, cuando aquí antes entraba Glamour, que entraba Vogue, obviamente, todas estas revistas y eso, que uno llegaba donde una modista y le decía eso, que para eso es súper útil tener una modista, una costurera, y de ahí está la diseñadora que uno no va a decir eso, sino que tiene que encontrar el estilo propio de cada una, ¿no? A veces uno, o los clientes, las clientas deciden ir a una modista porque cree que va a ser más barato, puede ser que sea más barato, pero un diseñador, pues lo ha estudiado, lo ha hecho muchas veces y sabe también la morfología de cada quien y qué le queda bien, qué te queda bien y qué no te queda bien, es diferente, ¿no? Claro. Ahora, si uno, no quiero poner en mal a las modistas, al contrario, yo, la ropa, un comercial, la ropa de Colori, yo trabajo con un sastre, porque él sabe, me interpreta bien lo que yo quiero decirle. Bueno, es que Colori es unitalla, tiene otras características. Sí, definitivo, pero es así, por eso es tal vez, a veces un poco más alto de precio, porque no es lo mismo. Las telas, ¿verdad? Las telas, la impresión de las telas, etcétera, etcétera. Bueno, este, ha influido también los proyectos de estilo moda, ¿verdad? Fashion Week, que ya tiene, creo, Fashion Week tendrá 15 años, por ahí, de tener la franquicia, creo que es una franquicia. Sí, 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 sí. Entonces, Fashion Week ha traído diseñadores extranjeros participando con su moda, ha traído a este hombre, Forteza, que es un editor de la revista Vogue latinoamericana. En fin, todo eso creo que, por eso ha evolucionado mucho la moda. Tú, que tienes el programa de llevar a diseñadores a Chicago, por Amy fui yo a Chicago, a Pasarelas. Y, por eso, logramos que se acuerdan. Han sido desde el 18, 19, 21 fue en línea, 22 y 23. Sí. Cinco años. Pero, algo que me encantó, yo siempre voy detrás de los currículos, siempre en la galería exigía currículos a mis artistas. O sea, que algo bien importante que sucedió en Chicago fue que la escuela de moda... Sí, la escuela Columbia, que es una escuela de arte, en Chicago es de las más importantes en Estados Unidos, pidió que Bonnie tuviera sus piezas en vitrina. Estamos hablando de la Magnificent Mile, ¿verdad? Que es la avenida Michigan en Chicago, que es donde está Prada, Chanel, Dior, Valenciaga, Nike. Está el Starbucks más grande de todo el mundo. Estamos hablando de una de las mías más importantes y teníamos, ¿verdad? Una diseñadora hondureña que creo yo que usted era la que podía representar a Honduras también por su trayectoria. Y estuvo, habrá sido unos tres meses o más, en vitrina, eso es bien importante, pues, no es Colori ni Bonnie, sino que es Honduras. Así es. Sí, esa fue una oportunidad bien interesante y me acuerdo que nos llamaron y doña Bonnie solo me quedaba viendo y me decía, de verdad, y yo así, no, yo no voy a decir que no, me decía, no le voy a decir que no a nada. Y tuvimos esa oportunidad de presentarlo ahí, ¿verdad? Y aparte de eso, los estudiantes se acercaban y podían aprender sobre lo que se estaba haciendo. Obviamente se mandó, ¿verdad? Todo un documento de doña Bonnie, su historia, Colori también. Entonces, eso también es bien importante saberlo, ¿no? Para que miremos cómo, a los alcances que ha tenido la moda hondureña, ¿verdad? Y también, claro, mencionamos a Carlos Campos, ¿verdad? Que se presenta en New York Fashion Week, que tiene su tienda en Japón, creo, o Tokio. Y en New York. En New York, obviamente. Y se presenta en muchísimos lugares, ha tenido piezas que la han usado en los Óscares, ¿verdad? Cuando estaba nominada la canción de, ¿cómo es que se llama esta? De Disney, que fue el artista Miguel, mientras estaba cantando, ¿verdad? La de Recuérdame, era Coco, una película de Coco, con Natalia La Surcada. El traje que estaba usando Miguel era de Carlos Campos. Usó uno para la alfombra roja y luego otro para su presentación en los Óscares. Entonces, sí ha habido un impacto bien grande que, pues, ahorita vimos sus inicios, ¿no? A lo que ha logrado evolucionar hasta ahora, ¿no? Así es. Grandioso. Sí, y tenemos diseñadores en varias partes. Tenemos una diseñadora del colectivo que tiene su ropa en una tienda en España. Ahorita Shirley se presentó en Nueva York, Atlanta y Houston. Y Houston, ¿verdad? Y hacíamos, tenemos varios ejemplos de diseñadores que han podido hacer su gira. Y todo es de cómo nosotros aquí en casa podemos resaltar eso, ¿no? Consumirlo local y verlo, uno, como el arte que es y dos, como la industria que puede llegar a ser, ¿no? Eso me parece bien importante. Para mí, hacer moda es hacer arte. O sea, está vinculado. No puedes dejar una cosa por otra. Es arte. Es parte de nuestra arte. Y como dije antes, la moda es historia. Te define como país también. Es parte de nuestra identidad y, bueno, es, eso es, me parece grandioso. Y de verdad, a los diseñadores que les cuesta arrancar, cuesta mucho arrancar. Pero, bueno, aquí está Shirley. Bueno, y hablando del arte, usted tuvo un papel muy importante en la apertura de la Galería de Arte Portales en el 87, que estuvo abierta por casi 20 años. ¿Qué nos puede contar sobre esa experiencia? Bueno, creo que ha sido una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida. En el año, voy a hablar un poquito de mí, no me gusta, pero en el año 65, en el 64 yo me gradué de bachiller aquí en Honduras. Y nos exigían una tesis, mi tesis de grado fue un ensayo sobre la belleza. En realidad, no sé de dónde salió eso en mí. Bueno, tenía unos padres, mi padre era ingeniero químico, pero su hobby era pintar en acuarela. Y mi madre fue actriz amateur de teatro. En el 65, me fui para España, pero mi madre no me dejó estudiar lo que yo quería y tuve que estudiar secretariado bilingüe ejecutivo. Si me ponen una máquina de escribir, no, porque lo detesté a muerte, pero bueno. Pero quiero contarles algo también, porque fíjense que son duras. Una vez iba caminando yo por la Gran Vía de Madrid con Iris Ponce, una chica de, una amiga mía de La Ceiba. Ella sí fue a estudiar oftalmología y yo secretariado, pero recibía, me matriculaba en muchos cursos libres de arte. Entonces, íbamos caminando por la Gran Vía y una señora se nos acerca y nos dice que si queremos ser modelos. En aquel entonces, las españolas eran bajitas y gorditas. Es que solo comían patatas. España estaba muy relegado, muy de los otros países de Europa. Esas mujeres de ahora españolas son una belleza, pero porque ahora usan la dieta mediterránea. Ahora son altas y flacas, pero antes no era, entonces nosotros, a nosotros nos vieran un palío. Yo era horrible de flaca y aquella, la otra, mi amiga, parecía un barejón caminando. Pues, a mí me pareció como interesante aquello, nos dio la dirección y yo fui, ella no, ella no fue. ¿Cómo le decía a mi mamá que me había encontrado? Que andaba en eso. Y resulta que la dirección era la vuelta de mi casa. No, era el destino. Bueno, creo que fui sola la primera vez, pero después ya le conté a mi mamá. Y lo que pasa es que era un señor bien mayor y no me puedo acordar cómo se llamaba. Él era el paletero de la reina, era el peletero de la reina, el que hacía los vestidos de cuero. ¡Guau! Entonces, ya entré con él, me enseñó a caminar y sí, trabajé de modelo. ¿En serio? Eso nunca lo había sabido yo. Nunca lo cuento. ¡Qué interesante! Pero me pareció... Puedo preguntar cuánto pagaba, cómo era la casa. Bueno, me sacaron el jugo porque en un año, más que todo, estaba haciendo publicidad. Ajá. Y en un año hice toda la publicidad para cine, para televisión, hicieron hasta calcamonías. Le voy a registrar la casa después de eso hasta que encuentre eso. Pero era para un chorizo, no se rían, era para un chorizo. Habían pancartas mías en las carreteras. Promocionando el chorizo. Pero yo ya era el año que ya nos íbamos a venir, entonces digo yo que me sacaron el jugo porque tuve que hacer toda la carrera. Y mi mamá tenía pánico que yo me hiciera actriz de cine. Claro, era el salto lógico. Eso suele suceder, que a veces los modelos se hacen después. Entonces ya, bueno, ya nos tocaba regresarnos. Pero sí es una anécdota bonita. Me encanta que eso haya quedado grabado y que lo podamos compartir porque tenemos como más de un año hablando de hacer algo así. ¿Verdad? Que la gente pueda conocer un poquito más. Y bueno, regresa, entiendo que de España luego fue a California, ¿no? Sí, estuve en California también. Pero en el 69 me casé. Y como en el 87, es que la cuestión del arte me martillaba y martillaba. Puse la galería Portales. ¿Dónde quedaba? En donde está el Centro Cultural de España. Esa casa era de mis suegros. ¿Lo sacó y puso en la galería? Saqué a mi marido. No había más cómo decirle a mi marido, mira, aquí quiero poner la galería. Si es que fuimos a alquilar casa y puse la galería en la casa. Ahora es el Centro Cultural de España. Me encanta que haya... Claro, que se haya mantenido. ...un arte, ¿no? Sí. Y sí, fungió como casi 20 años. Fue una época maravillosa del arte hondureño, les cuento. Fue los maestros. No digo, todo ha cambiado. No es ni mejor ni peor. Es diferente. Pero los maestros de aquel entonces, Mario Castillo, Ruiz Matute, gente que había salido a formarse a Europa como artistas, ¿no? Y, bueno, fue una época para mí maravillosa. Pusimos en todo Centroamérica, en Brasil, en Europa. Muchos proyectos lindísimos. Sí, con el arte. Muy importantes, ¿no? Porque también fue de las personas que ayudó a sacar el arte de Honduras. Sí, fuimos aventados. Aparte de eso, usted es socia fundadora del Museo para la Identidad Nacional y socia fundadora para el Museo del Hombre Hondureño. Cuéntenos un poquito más sobre esas experiencias. Bueno, es una gran lástima que el Museo para el Hombre Hondureño se haya quemado, ¿verdad? Haya sido el incendio y, gracias a Dios, las obras no estaban en el museo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque el museo había estado en restauración, imagínense, y se quema. Pero fue por otras situaciones, de un cortocircuito, de casas de al lado. Y sí, fui socia fundadora de la Fundación para el Museo del Hombre Hondureño, socia fundadora del MIM. Actualmente soy vicepresidenta y estoy a cargo de volver a iniciar con la tienda de emprendedores. Pero una tienda de mucha categoría. El MUA también. Y también soy socia de MUA, de Mujeres en las Artes. Una asociación que, a pesar del tiempo, también con mucho esfuerzo se mantiene. Y ha sido muy linda mi vida. Estoy feliz conmigo misma y creo que el arte me ha llenado muchísimo. Ha sido modelo, patrona de las artes, ha abierto galerías, diseñadora, ha hecho cuentos. Mi hermana. Su hermana. Y ha trabajado también con muñecas, que tiene unas también. Y bueno, ahora la tenemos acá. Yo no la voy a dejar en paz hasta que podamos sacar todo eso que ustedes, que la verdad es de las personas más impresionantes que yo he conocido. Cuando llegamos a Chicago, la primera vez, estaban diseñadores de Argentina, estaban diseñadores de Estados Unidos, estaban diseñadores de España, creo. No me acuerdo de qué otros lugares. Y en eso entró Bonnie. Y todo el mundo se cayó. Y todo el mundo se dijo, ¿y ella quién es? ¿Ella quién es? Y la entrevistaron. Le dicen, Hi, hello. How are you? This is NBC. Y la hace doña Bonnie. Para los que no te dicen, yo dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te? Y la hace doña Bonnie. Yo te voy a hablar en español porque yo soy de Honduras. Y terminó de dar la entrevista en español. Bueno, asumo yo que NBC puso los subtítulos. Pero es ese carácter que tiene, cómo se ha enfocado usted tanto en la perfección. Eso es algo que yo miro, la elegancia, que todo quede excelente. Y siempre es, nosotros andamos representando a Honduras. Tenemos que vernos increíbles. Tenemos que dar lo mejor. Que sepan que lo que de verdad es Honduras. Y eso yo creo que es una carga bien pesada que usted se ha tirado encima cada vez que ha salido del país. Ya sea con arte, con moda. Y yo de verdad digo, si yo llego a usar por lo menos el 10% de energía de agallas, yo sé que la hice. No, vos la tenés el doble. No, mentira. Usted la entiende mucho más, creo yo. Porque me dice doña Bonnie, no sé, no sé si eso es algo que puedo hacer. Mira el problema en el que me estás metiendo. Y le digo, no, tenemos que hablar. La gente tiene que conocer un poquito sobre lo que usted ha hecho. Y yo no he conocido una persona que después que usted sale me dice, que señora, que interesante, que impresionante. Y yo quiero que usted sepa que eso es lo que todos pensamos, la admiración. Y esperemos, siga creando. Tenemos todavía que sentarnos con doña Irma, ¿verdad? Doña Irma. Para crear ese museo de moda, ¿verdad? Irma, de verdad, es un ejemplo de mujer hondureña. De verdad, ha hecho tanto en su vida, ha sido esposa de presidente Rotario, hace tanto en las comunidades. Acaba de escribir un libro. Ah, wow. Todavía no se ha publicado, pero lo acaba de escribir. Vamos a estar pendientes entonces. Ella, yo creo que Honduras tiene muchas mujeres valiosísimas. Y la gente joven creo que tiene que sacar ese ímpetu. Y yo te agradezco a ti, Amy. Igual, no me dejas. No me dejas. Y vaya, que hayas pensado a mí siempre para llevarme a Chicago. Y conocí tanta gente linda allá, a César Rondón. Rolón, manda su amor para usted. Le comenté que hoy vamos a estar. Así que seguro va a estar pendiente del video. Y realmente lo que Amy hace es impresionante porque el trabajo de Amy es todo el año. Sí. ¿Verdad? Es cansado. Pero a mí me encanta el poder interactuar con artistas, ¿verdad? Como usted, como Chibri, como Pedro, que vamos a ver en un ratito Luz Ernestina, que ahí la van a ver dentro de poco. Creo yo que mi parte no es crear. Mi parte es estar atrás y empujarlos a ustedes. Y es bien importante que nunca muera esto. Que siempre sigamos creando, que siempre le demos el espacio a nuestros artistas para que se sigan presentando, que sigan mostrando, que sigan teniendo la oportunidad, ¿verdad? De crear. Que nada los vaya a detener, que nada los vaya a romper ese espíritu. Creo yo que eso es algo que usted puede atestiguar, ¿no? Como su carrera ha sido tan larga. El hecho de siempre atreverse y decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Verdad? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Bonnie.